¿Cómo se ha portado Willyrex? Willyrex se ha portado muy mal, con Vegeta Con Mariconeta y con el Cheto, se andan de loquillos, se andan de golfos Ah, y ya sé ¿Y más con esa foto que puso el señor Cheto? Ah, el Cheto se muestió de Freddy Deadpool No, pero esta no es la que te digo, Farid Bueno, dile hola, dile olis Olis Olis, estamos aquí en nuestra serie De golish De minecrafteros Porque teníamos mucho tiempo sin qué Sin tiempo No, sin subir videos, ¿verdad? Y los bisietas, como yo Vamos a subir un video matando a las vaquillas Se supone, mira Farid, tú no has visto Bueno, tú no sabes ni el canal de este mundo Se supone que yo no puedo dormir Tampoco puedo dormir No puedo No puedo, ¿qué? No puedo morir Ni tampoco puedo dormir en una cama No puedo Así son las reglas de este mapa Para ponerlo un poquito más difícil La otra vez casi me mató un creeper Pero lo bueno es que traía armadura de hierro Porque si no me hubiera matado Y una de las cosas que tengo pendientes Se supone que en esta serie es encontrar Creo que quería irme al portal Bueno, quería hacerme un portal al Nether Para irme al super inframodo minecraftero Pero no me... Ya no encontré No hagas así, papi No encontré diamante No encontré diamante Y necesito diamante Ah, tu pico de diamante No, mi pico sí lo tengo De hecho sí puedo quitar esto O sea De hecho vamos a hacer nuestro... Nuestro portal al Nether Es que no me acuerdo si lo tengo o no Pero bueno, ahorita vemos qué hacemos Pero que no Ya no me acuerdo ni qué tengo Farid Porque tiene mucho tiempo que no juego Voy a ver si tengo obsidiana Si no para hacerme el portal al... Al infermundo Mira, chécate Aquí ya tenemos para hacer esta cosa Vamos a hacer un chisquero Aquí está nuestro super chisquero minecraftero Lo único que me falta es recolectar la obsidiana Ahorita la voy a recolectar Está de este lado Solamente tengo que tener cuidado Porque no me voy a matar un creeper Un zombie o un enderman Y de hecho ahí viene un... Una araña Una araña Pico y taña Ah, ah, rápido, 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 rápido No me voy a matar Farid Porque si me mata... Mira, ya empezó a llover Y me choca que llueva porque... Ajá Porque, porque me puede caer un rayo Me pueden quemar Me puede trolear un creeper Que me llegue por atrás Y yo ni en cuenta Y me mata Y adiós a la serie Porque es una serie hardcore Mira, este tiene espada De hierro De hierro No, era de piedra Pero aún así voy a iluminar Para que no me vean Voy a empezar a recolectar la obsidiana Porque si quiero ir al infermundo No sé... Mira, de hecho sí ¿Qué se me hace que ya tengo obsidiana? A ver ¿Qué se me hace que ya tengo obsidiana, Farid? Pero la verdad no sé dónde la tenga Aquí... A ver, Farid Si ves obsidiana me dices Sale Es... ¿De este lado? Tampoco ¿Entonces por qué habrá que ocupar la obsidiana? ¿A poco ya hice el portal al Nether? Ya ni siquiera me acuerdo ¿O lo guardaste? ¿O lo dejé acá? Pero es que se me hace raro, Pari Porque mira, no ¿No qué? No, la verdad no me acuerdo Si ya hice el... El portal al Nether No sé ni qué onda Ah, no Es que ocupé la obsidiana Para hacer la... La mesa de encantamiento Ya, ya, ya Me acordé Es para hacer la mesa de encantamiento Vamos a quitar esto Farid Platíqueles algo Ah, es que mi papá es tonto Ah, grosero, eh Oye ¡No! Oye Eh... ¿Qué le pasó a la América? Perdió contra dos tusos ¿Y qué le pasó a Veracruz? También perdió ¿Por qué Melito? ¿Por qué? ¿Qué Melito? Perdió por mi papá ¿Qué Melito? ¿Quién más perdió? Pues nada más, ¿no? Corrieron a Matosas ¿A quién más? ¿La Matosas perdió? ¿Lo corrieron? ¿A quién más, Pari? Mataron a... Mataron, no No mataron a nadie Ah, el equipo de dos... De... ¿Cuánto estaba jugando a Chivas contra quién? ¿Atlas? Ah Hubo una bronca Ajá, ¿y qué pasó? ¡No! ¿Y qué pasó, y qué pasó? Hubo pelea Ajá Y dos... Dos porristas Ajá Ah... Y los policías vinieron Y los porristas se... Se enojaron Ajá Y los policías los tuvieron que... Que pegar Ajá Y el que daba patada ya se lo llevaron Ajá Por grosero, porque no deben de hacer eso, ¿verdad mi amor? Ajá Dos... Dos... Dos malos ya se fueron Y estas son las bebé noticias Ajá Di bebé noticia Bebé noticia Pero así el sonido... Bebé noticia Bebé a ti A ver, di bubulubu Bubulubu Así sabes, ya Yo pensé que no sabía Que tú ya eras bebé Pero bueno, ya tenemos la obsidiana Ven Ya tenemos la super obsidiana Minecraftera ¿Dónde quieres que ponga el portal? Tú dime, ¿dónde? Donde están dos libros Ahí se pone Ahí Para hacer el portal Ahí lo quiero poner Bueno, a ver Vamos a ver si... Bueno, de este lado tengo tierra Vamos a hacer un camino de la serpiente Mira, vamos a... Ponerlo de este lado Mi camino de la serpiente Se supone que aquí quedo en medio, ¿no? ¿Cuántos quedaron aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro Cinco Tengo que tapar aquí después Porque no tengo más tierra Espérame, voy... ¿Con la piedra? No, no, no Voy por tierra y chécate lo que voy a hacer Lo voy a poner así como que un poquito de... Feo No, para que quede bonito Mira, ¿por qué pones de vela? Qué feo que haya perdido nuestros equipos, ¿verdad, Fari? ¿De la América y el Veracruz o no? Oigan, mi papá ya le van a la América un día le fue No es cierto Yo nunca le he ido a la América Ah, que sí No seas mentirosín Ah, que sí ¿Qué dije? Que tú le vas a la América No es cierto Yo le voy a los Pumas ¿Y apoyo a quién? Solo se vale uno Bueno, entonces ¿a quién le voy? ¿A los tiburones? No, le voy a los Pumas Yo siempre le voy a ir a los Pumas, Fari Siempre le voy a ir a los Pumas Servirá o no servirá, Fari Tú Tú juega Préndelo ¿Te vas a quemar? Préndelo, préndelo Métete A ver, agarra la espada Tú No, tú, tú Dijiste que quieres jugar Come, 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 come Yo no quiero Bueno, pues dámelo Tú Voy a comer Fari, dile que se suscriban a nuestro canal Que se suscriban a nuestro canal Canal ¿Y a quién más? A Chachán ¿Al canal de quién? De Mexi René ¿Y al canal de? Farid Tú ni tienes canal ¿Te hago un canal? Sí Mira Nos tocó cerca piedra brillante De hecho tenemos buena experiencia Tenemos que tapar rápido esto Esto, esto, esto ¿Por qué? No Porque si no nos vamos a quemar Tenemos que quitar varias cosas Mira, voy a quitar la verruga ¿Y eso para qué sirve? Para hacer pociones Que la otra vez a mí me enseñaron a hacer pociones Cuando estaba la serie de Xbox One Que de hecho tengo pendiente hacer la serie de Xbox One Porque estaba súper abandonado el canal Pero ojalá que unos cuantos compas Se metan a ver los videos otra vez Para empezar con todo Y podemos quitar un poco de piedra La que tenemos aquí ¿Piedra brillante? Piedra brillante Para alumbrar nuestra casa afuera Y que no nos lleguen los mobs Como el creper ¿Tú conoces a mi amigo Roberto, Farid? No ¿Conoces a MC Dinero? No ¿El que dice Dinero, Dinero, Dinero? No, sí El que ponieron en ¿El que qué? ¿El que ponieron en la tele o no? Ajá ¿Y cómo decía el Dinero? Dinero, Dinero, Dinero Dame mi dinero Así ni va chistos A ver, vamos a ver qué otra cosa Bueno, esta es la primera vez que visito el Nether O Inframundo No, no te caigas No, no me voy a caer nada ¿Qué fue eso? Esa es tu nueva guarida Sí, pero me acaba de atacar un creep Un creeper Un... ¿Cómo se llama? Una lava No ¿Cómo se llama este menso? Farid, siento que me voy a caer y me voy a morir ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No, mejor que nada Mira, hay un gas que me está atacando ¿Ya viste? No sé si me está llegando por arriba ¿Por qué lado? ¿O por allá? Vamos a investigar de acá arriba Vente Para no perdernos No vamos a ir de este lado por arriba Vamos a ver qué es lo que encontramos Y ojalá que encontremos algo Bueno, miren De hecho hay dos gas Tengo que mover Tres Tres, tres, tres ¿Me van a matar Farid? Ojalá vete No, no, no Quiero investigar Primero quiero investigar cómo está el Nether Pero es que la verdad Sí me están chamaqueando Mira, mira Me cagan, me cagan los gas Ah, me van a matar Farid Mejor vete No, no, no No me quiero ir Porque sí quiero ver Qué hay acá abajo ¿Crees que si me caigo de aquí Allá muera? Sí Sí, va Sí Sí, sí, mejor no Mejor vete Alí un plomo ¿Me voy? Sí Pues te voy a hacer caso Porque la verdad No quiero morirme Y a lo mejor En el próximo capítulo Ya lo hago bien Que es un poquito más Más fácil Pero ¿Sabes qué sí quiero? Quiero Puedo encantar una espada con 18 Mira De hecho también puedo cortar esta cosa El trigo ¿Para qué? El trigo como que ya no lo ocupo El trigo lo estaba haciendo para hacer las estanterías Pero pues ya la verdad no No creo ocuparlo De hecho primero tengo que dejar las cosas De este lado ¿Para qué? Pues para tener más cosas en el cofre Ahorita tengo que recoger lo que dejé en el otro Mira, vamos a dejar esto Esto, 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 esto Y la verruga Voy a dejar la verruga Hasta aquí está Luego la utilizamos Y... ¿Sabes qué me haría falta? Hacerme una poción de resistencia al fuego Pero... Mmm... Bueno, voy a agarrar la caña de azúcar Ajá Y... Vamos a quitar esto Porque ya como que se ve feo No me gusta cómo se ve A mí tampoco Como que se ve un poco estorboso De hecho ya no la voy a ocupar para nada Y... Vamos a... ¿Mande? Que vas a juntar toda la caña Sí, voy a juntar toda la caña La voy a meter al cofre A ver si puedo quitar tantito Pero... Me interesaba el diamante Para hacerme ya mi espada de diamante Para poder... Matar a todos Matar a los enemigos Que nos encontremos en el Nether Ya no... Ya no me puedo creer nada más Me voy a hacer un... Un cofre chiquitito Y si se te muere ¿El quién? La tu espada Si te mueres No, no, no Ah, bueno Si me muero Pues hasta ahí dejo la serie Pero no creo morirme tan rápido La verdad Bueno, pues no... No sé qué tan mal vaya a jugar Pero... ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos madera La madera es lo más importante No tengo ni hacha No tengo nada Oye, me hacen falta muchas cosas Farid Mira, aquí están los palos Y... De este lado A ver Necesito hacerme un... Mira, me voy a hacer un hacha Voy a ir por tanta madera rápido Y... Porque necesito hacerme más cofres Para dejar las cosas Para en el próximo capítulo Ya dejar todo listo Para no tardarme tanto Ir en busca de diamante Y... Volver al Nether Porque si quiero volver Al imperamundo Para matar algunos gas O conseguir un poco de cuarzo Para encantar... O verruga O verruga Lo que sea Lo que encontremos Pero... Para... No es... Al cochiloco No, al cochiloco Yo nunca ataco los cochilocos Tampoco los atacas Yo casi siempre de lejos Los... Los mato Y no me hace nada Mira aquí como quedan los árboles Pero... Eh... ¿Y si se me hace de noche? Si se me hace de noche Pues ni modo Porque no puedo dormir Farid No puedo dormir en esta serie Sería hacer trampas Si me pongo a dormir O igual si me matan Pues hasta ahí dejo la serie Porque no me... No me deben de matar Mira Ya encontré un poquito de madera La quería Porque necesito hacer un cofre Para dejar las cosas Y... Me tengo que apurar Porque ahí está Ya con eso me alcanza Para hacer los dos cofres Y... Vete más rápido Me tengo que ir más rápido Porque no creo que se me haga de noche Y cuando se hace de noche Pues me gusta estar en mi casita Para que no me pase nada malo Ahí va quedando este mundo Esta serie es de Xbox 360 Porque también lo hago con el Xbox One Pero bueno Ya no había jugado Y por último Por último Quería mencionar Que diles Farid Que muchas gracias Muchas gracias Diles gracias 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 Por Por Ver los videos Ver los videos De mi papi De mi papi Hermoso Hermoso Peralta Peralta Y creo que ya está Mira Vamos a hacer dos cofres Uno, dos Ponemos esto aquí Esto acá Los ponemos de este lado Se supone que la casa La íbamos a hacer un poquito más grande ¿Por qué? Pues para que nos... Pues más que nada Para hacerla bonita Porque luego me Me tarda un poquito más Aplanando Pero bueno Dile adiós a todos Que se suscriban al canal Y nos estaremos viendo más videos Dile Dile que pasen una bonita noche Que pasen una bonita noche Los quiero mucho Los quiero mucho Y les mando besitos Les mando besitos Mándales un besito Ya Uno Ahora Adiós Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.